Soy Ye, yo también, yo soy Lucio y el día de hoy viene a enseñar que al mes número 3 te vamos a hacer un reto que nos han mandado por ASCII y bueno, como ven estamos aquí en el centro comercial de nuevo, un macho criticado de que va a decir que es donde vivimos el reto consiste en dar vueltas por todo el sambio y preguntarle a todas las personas cuál de nosotros tres es más atractivo el ganador es el que llegue a 10 puntos de las cuales las personas dirán yo voy a poner que tenga 10 votos ganan y el que pierda yo voy a tener que poner ropa ancha, mejor vean bueno, empecemos eso nos vamos a ir a la gente, nosotros estamos tirando de amigos entonces, queremos hacer los brazos ¿cuál de nosotros tres es más atractivo? no, no, pero uno con la otra no, no, pero uno con la otra uno con la otra uno con la otra no, dos a cero y cero vamos a proceder chicas no, porque uno con la otra maldita pero el propio si Cualquiera que quiera Como que van a quedar perdiendo Cuatro concha de cuatro Van a quedar perdiendo No me interrumpo ahora Van a tener que compartir los pantalones los dos La próxima tu dirige Ay concha de contigo Cualquier ha sido para la decisión Una doble de tres ¿Cuál de ustedes cree que en tu equipo Van a tener un encuentro Es un reto El que pierdas va a ser algo verdísimo ¿Cuál de ustedes cree que en donde Vienen una impulsión o no? Es El que pierdas va a ser algo verdísimo No lo sé Es una simple ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay atención en el ambiente! ¡Escuchas! ¡Estás esperanza! ¡Uno más y que han empatado! ¡Tres, cuatro y ocho! ¡Muchas gracias! ¡Uno más y que han empatado! ¡Una pregunta! ...¿Cuál de nosotros crees más? ...el de dos? ...el de dos y el que pierde con la que se atrae en nuestra. ¡Algo! ¡Perdonado! ¿Aquí huye? ...Nos. ...Tenemos en la que... ...tú vas a ver. ¡Nos! ¡No, no, no, no! ¡Muchas gracias! No, empataron Estamos haciendo un video para YouTube Y la cosa significa que un voto tuyo Un voto tuyo que quise a ella ¿De cuál de nosotros tres es más atractivo? Es más atractivo, en serio Sí, es un reto De que pierda, tenga que esperar A ver un voto Ah, ok Pero atractivo físicamente, nada más Yo no me acuerdo ¿Tú estás grabando? Ah, pero tú el primero me tenías que leer Perdónito, ¿no? Nada Gracias, gracias Muchas gracias ¿Cómo no me salió? Un, seis, ocho ¡Ay, Dios! Ahora sí que ya me he quedado aquí Estamos en un canal de YouTube Estamos en un canal de YouTube Estamos en un canal de YouTube El que pierda, el que tenga menos votos. ¿Está apurada? Lo hizo porque estaba apurada. Epa, así no valía porque estaba apurada. Y la cosa es que necesitamos un voto tuyo, ¿De cuál a nosotros crees más atractivo? Atractivo. Un punto tuyo y un punto tuyo. Ninguno, ¿eh? Ya ganaste. Muchas gracias. Me sabía que acabaste de hacer de que él haga algo. Pero yo... No, pero no. Tú, cuéntame de juego. Chicas, ¿será que le podemos hacer una pregunta? Sí. Estamos grabando un video por el video, y nos mandamos un video. Nosotros siempre dice votar por uno. Entonces, ¿cuál de nosotros dos? No, no. 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 No, no, no. 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 ız Bueno amigos míos, Jekulanares, o mejor conocido como Jek, acaba de perder el reto desde la acercándose a la FF50, decenas de Alve, y van a ver dentro de estos momentos, van a ver dentro de estos momentos como Jek camina por tu FF50. No, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!